Gracias. Gracias. La Comunidad Nacional Humanitaria es un espacio donde congrega a las instituciones de cooperación internacional, Naciones Unidas, ONGC Internacionales, y tiene como contraparte al INDECI, que es el ente rector en el tema de la gestión reactiva dentro de la gestión del riesgo de desastre. La población internacional, de acuerdo a las normas, solo puede intervenir cuando es una situación muy grande. Dentro de los cinco niveles que se han establecido, es en el nivel 5 principalmente donde, a pedido del gobierno, podemos actuar de manera complementaria a las acciones del gobierno local y de los sectores. El 2012 fue así, cuando hubo la emergencia más grande a la cual estamos casi llegando a los niveles. Creo que no va a pasar. Según un cenami hoy día que nos remontó, esperamos de que no lleguemos al... pero vamos a estar a 20, 30 centímetros, casi lo mismo. De la mejor manera, que están acá y son los afectados. Nosotros ya les manifestamos, que decíamos que estamos convocando, vamos a trabajar con ellos. Esto coincide con la presentación del libro del señor Francesco, que está dedicado a la realidad. que nos interesa el sol, la persona negra. Entonces, por ahí la mañana hemos planificado, que ya quizás, todo ya, el penal, etc. De repente, sí, esto arranca el 24, de repente, yo voy a tener a usted ahí, me podemos invitar a ser una de las personas que podrá tener la ayuda ahí. Y, de verdad, que hemos subido sobre la pandemia. Por eso, es un poco más serio, general. El Consejo del Partido Nacional, los caras de los Estados, en el último lugar, hay políticas educativas. Ni siquiera estamos en los 20. Por eso, créanme, no nos paramos de acá desde las 5 o 6 de la mañana, y nos retiramos muy tarde. No porque seamos tan pisados, como dice el secretario, sino porque es de suma la potencia con el mundo. Y, gracias. Nuestra profesora. Y, por eso, lo hacemos.